En un país lejano se encuentra una ciudad llamada Agundiantrópolis. Sus calles anchas y ordenadas fueron creadas únicamente para agilizar el traslado de los ciudadanos hacia sus trabajos. En el camino no está permitido distraerse. Hay que llegar lo más rápido posible. Hace años que se repite la misma situación. No hay tiempo ni posibilidad de elegir. Todos deben ser iguales. No hay lugar para las diferencias. La población obedece a los villanos sin quejas. Se esfuerzan por alcanzar este único ideal de perfección. Tan aburrido, pero a la vez tan organizado. Todo sucede con una tensa calma. Hasta que un día, un grupo de héroes decide juntarse para dejar atrás ese estereotipo y luchar por su identidad. No les interesa un mundo de personas iguales. Solo desean ser ellos mismos, auténticos e irrepetibles. Tienen derecho a elegir cómo vivir y quiénes quieren ser. El plan está en marcha. Silencio, 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 por favor. Buenas tardes. Estamos aquí. Bienvenidos para la web de Antiochopolis. Muy bien. Y para eso, ¿a quién tenemos que destruir, hombre Pokémon? ¿A los...? Alejandra. A los villanos. Muy bien. Sí, hay que matarlos. Bueno, vamos a dar comienzo a la asamblea, señoras y señores. Les voy a pedir, por favor, una firma en el libro de actas. Muy amable. Servón. Servón. Muy bien, gracias. Una firmita por acá. Muchas gracias. Una firma por acá. Perfecto. Bueno, señores. Ahora les voy a pedir, por favor, que respeten sus turnos. Cada uno tiene tres minutos para presentarse. ¿Quieres empezar? Sí. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Devileros. Muy bien, Devileros. Dígame una cosa. ¿Por qué quiere destruir a los villanos? No queremos ser más héroes. No queremos ser perfectos. Muy bien. ¿Y cuáles son sus poderes, Devileros? Ser más héroes. Manejo de armas y movimiento marcial. Bueno, siguiente antierre. Por favor, de pie. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Servón. Hola, Servón. Un gusto. ¿Cuáles son sus poderes? Espada, plata, dinero. Muy interesante. De pie, por favor. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Pokémon. Hombre Pokémon. Muy bien. Un gusto. ¿Cuáles son sus poderes? ¿Qué es eso? Pokémon bola. ¿Una? Pokémon bola. Una Pokébola. Muy bien. De pie, por favor. Hola, Batrácula. Hola, Batrácula. ¿Cuáles son sus poderes? Poderes mágicos. Podería del vampiro. Y último será hoy. Me parece muy bien. ¿Y cuáles son los derechos que quiere para Agudio Antrópolis? Ah, derechos por justicia. Ajá. Y derechos para descansar. ¿Cuáles son los derechos que quiere para Agudio Antrópolis? A caminar. Eh, derecho a caminar. Muy bien. ¿Derecho a qué más? A... A pasear. ¿A pasear en qué? A tranvía. A pasear en tranvía. Muy bien. ¿Y qué otro derecho quiere? Poder un biencate, para ti, para ti. Y dígame una cosa, Servón. ¿Cuáles son los derechos que quiere para Agudio Antrópolis? Que sea un país lleno de comida. ¿Cómo qué? Lo que comamos, lo que querramos. Muy bien. ¿Y qué le gustaría comer? Un asado, lleno de asado. Ajá. Muy interesante. Que sea un país lleno de música. Que se escuche música. Muy bien. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué música? Tal Bionica, La Franela, Los Riffas, Cherry Peppers, Indios y Yacuriaki. Ajá. Muy interesante. Bueno, ¿nos quiere mostrar un paso de Bahía en el que dicen? Triller, Triller Night. Ok. Muy interesante. Y dígame una cosa, David. ¿Cuáles son los derechos que quiere para Agudio Antrópolis? Achurré, achurrán y equivocándome. Perfecto. Estoy muy de acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo, por favor. Bueno, esta me voy a presentar todos. ¿Me escuchan? Mi nombre es Antiprincesa Meliana. Mis poderes son el uso de la tecnología. Tengo un celular muy moderno con el que puedo hacer un montón de cosas. Y los derechos que quiero para Agudio Antrópolis son derecho al arte y derecho a vestirme como quiera. Por Agudio Antrópolis. Por Agudio Antrópolis. Un, dos, tres, ¡arribes! Y, dos, tres, ¡arribes! Los héroes no quieren ser más héroes. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿No quieren ser más perfectos? Esto es una locura. ¡Una locura! ¿Qué va a hacer de nosotros si ellos ya no son más perfectos? Escuché que quieren construir un nuevo país. ¿Pero cómo? Sí, se va a llamar Agudio Antrópolis. Están llamando elecciones. Están convenciendo a la gente para llamar elecciones, eso. Esto no puede ser. Debemos detenerlos. Vamos a destruirlos. ¡Ah! Vamos a darle donde más les duela. ¿Con ruidos molestos? ¡Sí! Damas y caballeros, para el mundo entero, bienvenidos al estadio RLV. Combate pactado a 12 saltos, categoría gallo. Le damos la bienvenida al juez de esta pelea, el queridísimo Marco Pachuca. Y al árbitro de este combate, el señor Néstor Burgos. Y ahora sí, el momento más esperado de toda la noche. Con ustedes, los villanos contra los antierones. Damas y caballeros. ¡It's showtime! ¡It's showtime! ¡It's showtime! ¡It's showtime! ¡It's showtime! ¡It's showtime! Pelea difícil. Se sigue disputando el título por la ciudad. En este helado tenemos a los vandieros. Ellos son el tenebroso Darth Drácula. Con sus dientes de vampiro. A su lado tenemos al hombre Pokémon, con su bomba de fuego. Y en el otro lado a los villanos, el guepardo brutal y la geisha rocheano. Tiene que estar todo en este rato. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, el momento más esperado de la noche. Por esta esquina, por los antielos. Con un reno profesional de 11 pelea ganadas, el capoeira ninja de Mineros. Y en la misma esquina, su compañera, la Instagram Tecnológica, la princesa Mediana. Por la otra esquina, por el lado de los villanos. El silencioso, el perverso. Y en la misma esquina, a su lado, la líder de los villanos. La malvada, Shelby Show. El estadio es una hoguera, prendido a fuego. Dama y caballeros, se pelea el título por la ciudad. ¡Empiece el combate! ¡Empiece el combate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a los antihéroes y su lucha, se consiguió llamar a elecciones. Todos tenemos derechos a ser únicos, a ser auténticos. No queremos más héroes. ¿Cómo se siente usted, Presidente? Bien. Bien de pie. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas que tome? Porque voy a decir que no bajen, que no aumente el dólar del Banco Central, que no caiga a la caída más fuerte en dólares bajos, y que no aumente los precios del todo, supongo que cada JVTX y almacenes de todo el mundo, y que suba las ganancias y bajen los impuestos. Muy bien, perfecto. ¿Y a lo más, a ver? Y que la cita sea obligatoria. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, señor Presidente. Muy bien. ¿Cómo va a acompañar el proyecto, señor Vicepresidente? Oye, ocuparme de hacer un gran asado y que se pueda escuchar cualquier tipo de música. También que cada persona se vista como quiera por un país libre. Muy bien. Qué bueno. ¿Y usted, gobernador, cómo se siente? Sí. Claro. ¿Van a luchar, me imagino, no? Poden luchar, sí. Muy bien. Bueno, sería fina la era de los héroes. Nosotros como ciudadanos vamos a seguir luchando también con nuestras debilidades y fortalezas. Hoy es un gran día, ya que todos somos antihéroes. Seguimos analizando qué sucede en el país. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué equipo hemos formado en el día de hoy? Antihéroes. ¿Los tres mosqueteros? ¿Junto con quién? Sam, yo, yo. Perfecto. Perfecto. Una gran victoria de los antihéroes. Gracias a ellos tenemos presidente. Un presidente. Perfecto. Entre otras cosas, este gobierno nos garantiza el derecho a equivocarse, el derecho a llorar, el derecho a vestirse como uno quiera y el derecho a descansar. Gracias a ellos porque nos han sacado muchas horas de sueño. ¿A vos qué te pareció, Juan Pablo? Bien, gracias, bien. ¿Te han sacado muchas horas de sueño también? Sí. Perfecto. A Mundialtrópolis es una fiesta. Vamos a exteriores. Que la burga está en la calle. Nuestro periodista estrella se encuentra al lado del presidente. Porque minuto a minuto nos van a estar informando. ¿Vos qué estás opinando, Macu? Qué bien. ¿Está bien? ¿Está bien que esté en la calle? Sí. Perfecto. Vamos a exteriores. Buenas tardes. Estamos acá presentes con el presidente y todo su equipo en este hermoso y caluroso día. Para dar presencia a la entrega de la llave de la ciudad de parte del presidente hacia los antihéroes. ¿Cómo se siente usted, presidente? Bien. Me imagino que contento, ¿no? De entregar la llave de la ciudad a los antihéroes. Contento al cual, no. Muy bien. ¿Y usted cómo se siente, vicepresidente? Esto es un gran avance para la sociedad. Estamos reunidos para dar comienzo a una nueva trampa. Con nuestro derecho. Muy bien. Ahí hace entrega de la llave de la ciudad. ¿Usted cómo se siente, debileros? Estoy muy emocionado por bloquear por nuestro objetivo. Muy bien. Bueno, estuvimos en presencia de la entrega de la llave de la ciudad. Que comience la fiesta. Y así los antihéroes lograron llevar el festejo y la paz a Bunde Antrópolis. Una paz basada en el derecho a ser nosotros mismos. Todos tenemos derecho a ser únicos y diferentes. Desde hoy, todos somos antihéroes. Amorosa, mi enfadada bomba, dedicada, perla de ultramar, faraona, atractiva majestad. Me refiero indagado a tu eres. Enamorame tu son. Enamorame tu son. Como si fuera la primera. Cortesana. Gata de clarata. Indecente. Esponja de placer. Sinvergüenza.